Hoy está mirador y loco, fanático El mejor amigo de la amiga de tu amiga El que quiera aparentar y que no sabe todo Para impresionarte y que te fijes en mí El que dijo tener apellidos y abolengo Pero si mi carro tengo para invitarte a salir Soy el que cayó el recado, diciéndote que me gustabas Soy el que se come las uñas, siempre entre de mí te paras El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada Con otra hena de la bolsa, me la robé y te dije que era una flor cara Para impresionarte he hecho mi locura Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte Yo fiel e impresionarte Yo fiel e impresionado Para impresionarte he hecho mi locura Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte Yo fiel e impresionado Para impresionarte he hecho mi locura Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionarte he hecho mi locura Para impresionarte estoy alucinado Por tu cara de ángel que me ha enamorado Por impresionarte Yo fiel e impresionado Yo fiel e impresionarte he hecho mi locura